...esos 11 magistrados, y así lo digo ante el mundo, esos 11 magistrados que votaron a favor de esa decisión no tienen ningún tipo de moral para tomar ninguna otra decisión. No tienen moral. Son unos inmorales. Y creo que habrá que publicar un libro con sus rostros. Con sus caras, para que el pueblo vea quiénes son, porque además se fueron de vacaciones. Ellos pusieron la plasta que pusieron y se fueron de vacaciones. Porque lo que pusieron fue una plasta.